¿Cómo vas? ¿Y filmes? Pateando agüita en la marea. Está re bueno, ¿no es cierto, Willy? Perfecto, el lechón, vamos a disfrutarlo un montón con el agüita. Espectacular, qué bueno, el lechón de año nuevo. Con agüita de la marea de las islas del Delta de Tigre. Pero vamos a disfrutar igual ese lechón y las empanadas y todo el buffet. ¿Qué hicimos en Alpenhaus? ¡Tschüss, bye!